Pues una vez más la izquierda y la extrema izquierda parece que buscan ver grietas y divergencias en este gobierno de coalición, PP-Vox, y no, simplemente somos dos partidos distintos con agendas políticas distintas y programas ideológicos distintos. Nos une un acuerdo de gobernabilidad de 80 puntos, que no son pocos, y ante todo el querer mejorar el presente y el futuro de los aragoneses y de los españoles, haciendo frente y superando las políticas de izquierda que traen ruina política, económica y social. Desde luego nosotros pues tenemos un discurso único, somos un partido previsible y no cambiamos de opinión, ni según nos dé el aire o según intereses puntuales. Por eso aquí ratifico expresamente las palabras de nuestro vicepresidente, señor Nolasco, que ha leído la ponente. Desde luego Vox está en contra, ya se lo digo, Vox está en contra de la Agenda Globalista 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para nosotros son objetivos de demolición social. Y se puede estar en contra de la Agenda Globalista 2030 y defender políticas sociales y económicas que protejan a los más necesitados y a los más vulnerables. Estar a favor de que se acabe con el hambre en el mundo, de que no haya guerras, de la paz, de que las niñas no sufran abusos sexuales, de la educación universal, por supuesto. ¿Y quién va a estar en contra de eso? Si son principios universales, todo el mundo está a favor de eso. Son como los deseos de una Miss. Nadie está en contra jamás. La Agenda 2030, sin embargo, es un plan de marketing mundial a nivel global con tales objetivos de desarrollo sostenible. Sin que quepa cuestionamiento alguno. Son dogmas irrefutables e incuestionables. Buscan el obligado cumplimiento y es como una nueva pseudo-religión. El que disiente en vez de ser hereje ahora es negacionista. Y si es posible, pues le cancelamos. En apariencia no imponen nada. Son recomendaciones, pero están envenenadas y disfrazadas de buenismo. Es la misma agenda para todos. 193 países. No sé si eso ya no les choca. No se respeta ni la diversidad, ni la identidad, ni la soberanía, ni la idiosincrasia de cada país. Sino que buscan uniformarnos a todos. Unas legislaciones las mismas. Un modo de vivir igual para todos. Y lo que buscan realmente, pues es conseguir una hegemonía política mundial. Están decidiendo estas agendas y objetivos las grandes élites del capital y de las finanzas. Las grandes tecnológicas, las grandes farmacéuticas. Entidades y corporaciones supranacionales que controlan y dirigen el mundo. Y que no les ha votado nadie. Ustedes que son tan demócratas. Están erosionando la libertad y los valores occidentales. Vamos hacia poderes totalitarios. Derribándose los pilares de nuestra democracia, de nuestra cultura y de nuestra civilización. Que se sirven de marionetas y testaferros políticos y de buenistas y de tontos útiles. Buscan un total control social. Justificándose siempre con excusas de salvar nuestra salud, salvar nuestra seguridad, salvar el planeta. Y a la vez están acumulando todos los recursos posibles en pocas manos. Fomentan ese alarmismo climático, esa ideología de género, ese enfrentamiento y división sociales. Y promocionan, por supuesto, la inmigración ilegal masiva. El globalismo y su agenda 2030 es la ideología que se opone a las naciones libres y soberanas. Que supone la ruina de nuestro campo, del sector primario y de nuestra soberanía alimentaria. Nos debilita como nación y como sociedad. Pretenden sociedades débiles, desarraigadas, enfrentadas, sociedades abiertas que las llaman. Y con el uso de la multiculturalidad en ese sentido. Señor Hernández. Sí. En Vox seguiremos combatiendo la agenda globalista 2030. Y no tengan la menor duda. Muchas gracias. Gracias.